¡Hola chicos! Hoy es un jueves y estoy así ya toda vestida con así toda lista porque hoy voy a ir a mi segundo hogar donde nací donde están mis tíos mis primos mi abuela y me voy para este fin de semana me quedo unos 34 días porque tengo una boda voy a ver a unos amigos voy a ver a mis primos quiero que me acompañen así que vámonos ya me voy a ir en tren sola así que vámonos que no tengo mucho tiempo Finalmente después de tres horas y media llegué a Busan, son las seis y media, estoy saliendo de la estación de tren. Ahorita afuera estoy esperando Ventanita y Hyun, abuelo. Por si no conocen, son mis amigos que viven aquí, son tres amigos míos que viven aquí, los hermanos Pez y Ventana y Hyun, que lo llamo abuelo. Los tres básicamente tienen una academia de clase de coreano y se llama HMV Academy y también hacen tours aquí en Corea, les dejo el Instagram pero HMV Academy por si quieren clases de coreano. Este, vinieron por mi mango, a mango creo que lo voy a ver el sábado porque tiene que ir a algún lugar hoy, entonces voy a solo ver a Ventana y a abuelo hoy. Y creo que vamos a ir a cenar y luego voy a ir a la casa de mi primo. Tengo que ir a buscarlos así que espérame, espérame. ¿Qué pasó? Hola. ¿Qué tal? Siwoni-san. Siwoni-san. Gracias. Ya somos actores. ¿Actores? Sí, yo soy actriz, no soy actor. Es mi esposo. ¿Por qué? Para el vlog. ¿Por qué están actuando? HMV Academy. ¿Quieres comer real cake? No, ¿por qué? No, ¿por qué? Somos actores, Coreanos. Somos actores, Coreanos. ¿Ah? ¿Abuelo? ¿Qué? ¿Abuelo? Aquí dice abuelo. ¿Ventana? No soy ventanita, sino ventana. ¿Por qué, abuelo? Ya soy maduro. Yo muy viejo, maduro. Maduro. Abran. Abran, abran. ¿Sí? ¡Alguien no! Oh, debajo. Yo pensé que era etiquete de avión. Oh, passport. A México. No. Oh, honeymoon air. Muy guapo. Sí, muy guapo Puede ser actor de Echengue Pregúntale Ya llegué a la casa de mi primo Ventanita y abuelo Me trajeron hasta acá Porque ellos viven más lejos La verdad no tengo mucho que hacer Hoy ni mañana, mañana no tengo nada que hacer En la tarde, en la mañana Hasta muy en la noche Tengo una cena con mis primos Pero sí, disfruten mucho la cena Con Ventana y con abuelo, siempre disfruto Mucho mi tiempo con ellos, con Mango Ventana y Hewn Los tres son de mis favoritos Siempre me la paso muy bien Hablamos porque no los he visto Desde que estuvimos en México El año pasado Y ya fue hace mucho, iba a venir a visitarlos A Pusan, pero no pude Ya no me dio tiempo para regresar a Pusan Por muchas cosas, siempre Estoy súper agradecida cuando mis amigos Toman su tiempo para venir a verme Por lo menos para un cafecito Una cenita Puedo estar descansando Puedo esperar a mi primo a que venga Porque tampoco lo he visto en mucho tiempo A este primo no lo he visto Desde que también estuve en México Este es el primo que vino a México Cuando yo estuve el año pasado Cuando vino a visitarme con sus amigos Y mañana voy a ver a todos mis otros primos Que no he visto también en ya mucho tiempo Porque no los he visto desde antes De que me haya ido a México el año pasado Entonces ya ha sido bastante tiempo Y a mis sobrinitos y así Estoy muy emocionada Estoy muy feliz que estoy aquí en Pusan Voy a hablar con mi mami Voy a hablar con mi novio Para decirles que ya estoy aquí bien Y hablamos luego Buenos días Desde la casa de mi primo Dormí súper bien Ya son casi la una y media Dormí todo el día Hoy la verdad, como les dije ayer No tengo mucho que hacer Así que decidí ir a ver a mi prima Ella trabaja, tiene su propia panadería Entonces quise ir a verla Nunca he ido Creo que nunca he ido a su panadería Entonces voy a ir a verla A su trabajo Voy a quedar ahí Hasta nuestra cena Con todos los primos Así que vengan conmigo Ay chicos No saben ahorita lo que fue Llegar hasta acá Me subí a un camión Tuve que subirme a dos camiones Pero al final Mi prima me llamó Y dijo como Tienes que subirte a un taxi Porque te vas a tardar demasiado en venir Y en camión Como que dan vueltas y vueltas para llegar Y en taxi, en coche Llegas como en 20 minutos Entonces bueno Me bajé Me subí a un taxi Y el taxi que me subí Fue un taxi Con un abuelito El abuelito como que no No escuchaba bien Parecía que no veía bien letras O sea, sí podía ver bien De que podía manejar Obviamente Pero no podía ver bien letras Ni nada Ni pantallas Entonces obviamente No tenía como una pantalla Para la navegación Como un Waze Tipo Entonces cuando le dije Dónde tenía que ir No nos entendíamos No nos podíamos comunicarnos bien Porque primero que nada Aquí el abuelito tenía un acento Súper fuerte de Pusan Que normalmente yo sí entiendo Muy bien el acento de aquí Porque pues mi familia entera Es de aquí Pero este abuelito tenía El acento bien, bien fuerte Segundo No me escuchaba bien Entonces tenía que estar Gritándole al señor Tercero Como no podía ver la pantalla Yo tenía que decirle Cómo llegar hasta acá Entonces yo estaba andando Gritándole A la derecha A la izquierda Y bueno Llegamos hasta acá No sé cómo Llegamos Y al llegar Me dijo como Ay muchas gracias Por ayudarme a llegar Es que por acá Yo no conozco muy bien Y que no sé qué Me dijo Espero que tengas Un muy bonito día Y así fue súper lindo Al final Y yo así Yo también No sé Como que Me acordó mucho De mi abuelita Se me hizo súper tierno Y yo así De que ay abuelito No deberías de estar manejando Si literal No puedes Ver la pantalla Pero bueno Vamos a entrar Aquí está La panadería De mi prima Me está viendo Hola Venimos a cenar Con los primos Estamos en un restaurante Donde solo estamos nosotros Y trajimos whisky Y vamos a cenar aquí Con los sobrinitos Y los primos Mi nombre es Moon Son Ong Moon Soy Moon Mi nombre es Minchi Chang Hola Hola Mi nombre es Moon Yeji Hola Mi nombre es uh Mi nombre esoug Mi hijacak Mi nombre es Mi hijaca ¿Qué tenemos höy ¡Gracias! ¡Gracias! Llegué a la casa de Mango Me cambié para irme a la boda de mi productora de Tu Oni Finalmente su boda Mango no es invitado pero hoy es mi chofer Hoy es... ¿Cómo se llama? Sirviente Esclavo Chófer, esclavo Esclavo de Jimue Esclavo pudrido No Porque él quiso Pero no, sí Gracias a Mango Voy a poder llegar a tiempo a la boda y después de la boda también Tengo que llevarla al tren Estación de tren A llegar a casa después Y ya le di la invitación de mi boda a Mango hoy ¿Cómo se sintió? Me sentí como si fuera un padre Como un padre que manda a hija a otro mundo Como mi otro hermano aquí Así es Así es Somos Somos hermanos Busanos Hermanos Gracias Gracias Esclavo, chofer, hermano Sí, señora No soy señora Ya, soy señora futura No Señora futura En dos meses Señorita, por favor Ahorita señorita Pero En dos meses Chajigna Sí Señora preparaba No First up to your team 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 Yo ya estoy aquí como pueden ver en la estación de tren Ya son las 6 de la tarde Y tengo que esperar como Ya son las 6.20 de la tarde O sea, tengo que esperar como unos 30 minutos para mi tren Que estoy esperando Se sintió súper súper raro en la boda Creo que porque como ya pronto en dos meses Menos de dos meses yo me caso Ver a mi productora que yo admiro muchísimo La amo mucho Es alguien con la que trabajo todo el tiempo Se casó hoy Ella estuvo bellísima hoy Y verla ahí en su boda No sé, se sintió raro Empecé a llorar desde que salió ella Empecé a llorar no sé por qué No sé por qué Como que lloré por muchas razones Creo que fueron diferentes emociones Comimos Comí súper súper rápido La verdad no pude ver No pude quedarme por mucho tiempo Porque tuve que ver a Mango rápido Tuve que cambiarme Y ya subirme al tren Bueno, venir a la estación de tren Mango me trajo hasta acá Y nos tardamos una hora en venir Entonces también ayer Hablando con mis primos Como que todo se me hizo muy real Ya hablando con ellos de la boda Y después de la boda Y la vida después de esto No sé, todo se me hizo muy real Ya, como que Este viaje a Busan La verdad para mí fue como que Al principio nada más fue un viaje De que Ah, sí, voy a ir a ver a mis primos Voy a ir a ver a mis amigos Voy a ir a la boda de mi productora Pero no Aparte de todo lo que pasó Como que en mi mente Y en mi corazón Realmente este viaje Me hizo sentir muchísimo más Lo real que todo esto va a ser muy pronto Y también este viaje Realmente me sentí muy agradecida Por la familia que tengo A mis primos Con mis sobrinitos Cuando no vivimos cerca Cuando yo viví en México Por tanto tiempo Y aún podemos ser así Me di cuenta de que Estoy súper, súper agradecida De lo que tengo con mi familia Y también mis amigos aquí Fue un viaje que siento que necesité Antes de casarme Tal vez creo que regrese a Busan El próximo mes Con mi prometido Nams Porque quiero que él Conozca a mis primos Y a mi tío Y así a la familia Que tengo aquí en Busan Antes de que nos casemos No sé si vamos a poder hacerlo Porque tenemos muchas cosas Que hacer antes de la boda No sé Acabando este viaje Estoy muy, muy feliz Pero voy a acabar el video aquí Porque voy a llegar a casa A dormir inmediatamente Pero nos vemos muy, muy pronto En el siguiente video Adiós